Hola, soy Jacqueline Mecu, asesor de escritores, autora de 38 libros. Aquí está mi querido. Yo soy John Jacob y estoy a punto de agitarme con esta nueva máquina, así que estoy haciendo un vídeo promocional de la máquina, pero fuera de este vídeo. Os dejo con Jacqueline. Sí, porque tengo una noticia. ¿Te vas a depilar? Yo me voy. Luego voy yo. Hoy tenemos la gran novedad de que vamos a ir a un museo selfie por primera vez. Nos han hecho un descuento de un dos por uno, por lo que vamos a ir al selfie museo en Tbilisi, en Georgia. Y estoy emocionada y nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer algo así. Vamos a hacer una serie de tomas de vídeo, fotos, tiktoks, casi unos 30 contenidos en una o dos horas, a ver cuánto tiempo nos lleva. Y evidentemente tengo que cambiarme de ropa, yo también, dependiendo del escenario que vamos a montar. Así que aquí tengo atrás la cámara desordenada y toda la ropa que voy a ir utilizando. ¿Qué hace ese banco ahí? Tengo ropa para mujer independiente, para escritora, para asesora, algunos conjuntos que habréis visto en redes sociales, otros que no. Y quiero cambiar de escenario. Voy a cambiarme de personaje, de canción y también de promoción. Ay, se me cayó. Y también, evidentemente hemos hecho algunas cosas para prepararnos. Me teñí el de violeta, supuestamente, pero no se tiñó mucho, con este rico tinte que se llama Bee Extreme. Me pulí la cara con mi Niniso, que es un exfoliante de piel. Y me perfumo también con mi Niniso, que es una colonia que se llama Fancy Babel, que me encanta cómo huele y es súper cute, súper bonito y me encanta esto, porque cuando lo abro es un refresco. Y me pondré eso en la cara, en algunos de esos bailes que hagamos. Por lo que espero que nos sigáis, que veáis en nuestro Selfie Museo, aquí en Tbilisi, que vayáis a visitarlo también si venís por aquí. Y vamos allá, vamos a empezar nuestro día, nuestro viaje al Selfie Museo. Síguenos. Y ya estamos en casa, en verdad, ¿no? Pasaron unos días desde que hemos ido al Museo de Selfie la primera vez aquí en Tbilisi, en Georgia. Y queremos contaros qué tal ha sido la experiencia, además de que veáis algunos vídeos a medida que hablamos de lo que hemos ido grabando. Y a mí personalmente me gustó mucho, me divertí, fue algo nuevo que tuve que romper porque tuvimos que bailar delante de alguien que nos estaba observando, por si necesitábamos ayuda con la cámara, evidentemente no se la pedimos, porque somos dos cabezotos y llevábamos soporte. Pero puedes pedir ayuda si necesitas que alguien te grabe. ¿Y qué más? Primero, ¿cómo hemos llegado? ¿Hemos ido? Sí, con dos y hemos tenido que andar un cuarto de hora, cruzar el puente y resulta que era la última hora de la tarde antes de cerrar, por lo que pensamos que a qué hora había menos gente, pero resulta que también hubo una familia con niños y grababa momentos de recuerdos de los niños ahí. Entonces... La sala ha estado genial, climatizada, está bajo tierra como un sótano de un edificio central de la capital. Había música, por cierto, por lo que si tenéis que hacer un vídeo hablado, mejor pedir que vaguen la música para que así no tengáis problemas luego a la hora de subir el vídeo en redes sociales. Es importante esto. Y creo que si vas a un centro de selfie así, primero tienes que contactar online para no hacer dos veces el camino. Y puedes salvar con el soporte, llegar a un acuerdo de la hora, del precio. A lo mejor te dan un descuento si los promueves también. Sí, en nuestro caso fue así. Nos dieron un descuento de un dos por uno. Sí. Gracias a promocionarlos. Sí. Entonces, si quieres ver cómo es este centro, la página web, las redes sociales, puedes mirar en la descripción de este vídeo. También ahí hemos publicado, vamos a ir publicando y agregaremos los enlaces de los contenidos que hemos generado gracias a esta visita. Sí. Y puedes aprender de cómo nosotros usamos este contenido. Lo más probable es que próximamente hagamos un curso sobre cómo ampliar de forma estratégica el contenido que creas para facilitar la promoción de las redes sociales, las herramientas y cómo puedes alcanzar nuevo público, cómo puedes exponer tus servicios, productos. Sí, de hecho, antes de ir al Museo Selfie, lo que hicimos fue mirar en Instagram las fotos que tenía y decidimos en qué escenario si íbamos a hacer las fotos y vídeos, qué íbamos a promocionar, mencionar o qué íbamos a bailar. Descargamos los vídeos también de TikTok para la música. Hicimos la tablet donde veíamos que teníamos que bailar y la música, porque bailar es de moda, es sano, te ahorras en gimnasio, si calculas cuánto te cuesta el gimnasio y cuánto te cuesta... Un museo selfie. Un museo selfie, pues es más divertido. Y es más divertido porque todo el mundo va al gimnasio. Sí, en el gimnasio es más difícil, a no ser que te dediques profesionalmente al mundo del deporte. Pues somos artistas y no. Pero nosotros somos artistas. Así que para nosotros TikTok ha despertado este deseo de movernos, como pasamos muchas horas sentados al ordenador. Como puedes ver en uno de los TikTok. Como escritores, como marqueteros. Como Mark Zuckerberg. Encontrarás a Mark Zuckerberg en este museo también. Mark Zuckerberg es el fundador de Meta actualmente, Facebook antes. Así que para mí ha sido una primera experiencia. Es la primera vez que fuimos a un centro selfie. Vamos a repetir en otro país. Sí, le doy 4,5 estrellas. ¿Qué? ¿Por qué no 5? Media estrella la guardo para la próxima. Para que nos dé un descuento de 100%. Yo lo que más me gustó fue cambiarme en un armario. Sí, había cambiador que era en el baño y había opción en la sala donde estaban las taquillas. Y entonces, podríamos agregar aquí el vídeo. Sí. Y entonces ya que eligió cambiarse rápido y era abrir la puerta del armario para que no tuviera las personas de ahí. Sí, pero los que pasaban veían el espejo sin que no sé por qué. Caben en un armario. En realidad, los humanos no deberíamos esconder nuestros cuerpos porque son como son. Y 4,5... Aquí hay gente que le gusta pisar y frenar. Perdónen por un ruido. No podemos evitarlo. Nos gusta estar fuera. Es verano, hacía fresquito. Y buena iluminación. Sol, sombra. Tenemos aquí árboles detrás, un árbol de higo. Aquí uva y un árbol de granada. Y este momento de grabar en público ahí porque te mira las personas vas a sentir cierta incomodidad. Al inicio. Si normalmente grabas en casa o en lugares donde no hay nadie, vas a sentir eso. Prepárate. Puede que suyes extra. No pasa nada. Pero luego te vas acostumbrando. Sí. Y te das cuenta que la otra persona simplemente está ahí como... Para ayudarte. Ayudarte, claro. Para servirte porque le pagas para eso. Y también rompes. Me gustó que cuando hicimos dos o tres TikTok dije, wow, puedo bailar delante de alguien. Lo rompes. Entonces fue algo que nos hizo superarnos. Creo que volveremos a ir a ir en la próxima ciudad o lugar donde sea. O que encontremos. Sí. Y así podrás ver el siguiente. Cuáles van a ser los lugares y las experiencias seguramente. Luego puedes ir después del museo. Tienes el mandón al lado. Que fue lo que nosotros hicimos. Nos solemos hacerlo. Pero después de una hora y media... Bueno, quince minutos andando. Una hora y media haciendo fotos y vídeos. Teníamos abre. Por lo que está en una localización céntrica. Perfecto. También vamos a poner la ubicación, como ha dicho yo. Y también si quieres venir a Georgia y disfrutar de un país que es una maravilla. Y muy poco conocido. Y riquísimo para beber y comer. También te dejamos el enlace de las casas en las que hemos estado. Y también de cómo puedes llegar al Museo Selfie. Es muy fácil. Y creo que hasta aquí. Sí. Espero que te hayan gustado las tomas que hemos grabado. Y así te inspiras a crear y tú contenido único, interesante, divertido. Y esto es todo. Sí. Recuerda, suscríbete al canal. Comenta si te ha gustado el vídeo. Dino si has estado en un Museo Selfie o si quieres ir a uno. Activa las notificaciones del canal para recibir los próximos vídeos. Sí. Síguenos en redes sociales. También checa cada enlace de la descripción de las publicaciones. Qué diviento. Sí. Soy Yagel Ibeku. Soy yo, Nacu. Y ha sido un placer para nosotros inspirarte hoy. Chao, chao.